En los años 60 y 70, primero en Filadelfia y luego en Nueva York, jóvenes, principalmente de origen popular, empezaron a pintar sus nombres y sus apodos en las paredes de los barrios donde vivían como una forma de marcar y hacer presencia en el territorio y luego pintaron los vagones del metro. Esto generó obviamente una tensión con la policía y se asoció mucho al vandalismo, pero luego su conexión con el hip hop, con el break dance y con otras prácticas culturales darían origen a lo que hoy conocemos como el graffiti. Esta es una expresión que se debate entre el arte y el vandalismo. Se expandió por muchas ciudades del mundo y Bogotá no fue la excepción. Al contrario, Bogotá se ha convertido en referente nacional e internacional, no solo por el talento y los diferentes estilos que aquí se encuentran, sino porque ha logrado llegar a diferentes zonas de la ciudad. Hoy es posible encontrar obras de arte, intervenciones, rayones, murales, stencil, en Santa Fe, en Mártires, en Ciudad Bolívar, en Suba, en Engativá, en Chapinero. En casi todas las localidades de Bogotá el graffiti está presente con su música, con su ropa, con su industria, pero sobre todo con un montón de gente talentosísima que busca o que ha encontrado más bien en el graffiti no solo una forma de expresión, sino una forma también de ganarse la vida. En Bogotá encontramos muchísimos artistas anónimos o cuyos nombres no entendemos, pero que marcan la ciudad en diferentes espacios. El talento en Bogotá es enorme. Tenemos artistas de talla internacional que han participado en exposiciones, han pintado otras ciudades, personas como Huache, como Toxicómano, pero también están Yurika, DJ Lou, Lina Arias, Stingfish, Cleo. Es mucho el talento que hay en Bogotá. Basta con ir a la Candelaria, con subir por la 26, recorrer la 30, ir al distrito creativo en Puente Aranda. El graffiti es hoy parte de Bogotá. Por eso, esta noche conversaremos con Lady Rayo, conocida en el entorno artístico como ERA, una artista multidisciplinar desde hace casi 20 años. Es reconocida por su trayectoria como grafitera, tallerista, emprendedora, tatuadora y arteterapeuta. Y con José Sarralde, un brother que además es emprendedor en el sector de la creatividad y la cultura desde hace 20 años. Su trabajo consiste en estimular las transformaciones sociales a partir de procesos colaborativos en la cultura. Ha sido el corazón del graffiti durante muchos años en Bogotá. Ya nos vemos en Planeta Bogotá, de Mesa Capital por Canal Capital. Buenas noches, soy Fernando Rojas Parra y como todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, les doy la bienvenida a Planeta Bogotá en Mesa Capital. Como ya les había dicho, hoy nos acompaña Lady Rayo, ERA. Buenas noches. Buenas noches. Y José Sarralde, un emprendedor cultural. José, buenas noches. Fernando, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, un gusto que estén acá hoy en Planeta Bogotá. Vamos a conversar sobre algo que vemos permanentemente en diferentes lugares de la ciudad, pero de lo que pocas veces hablamos, graffiti. Entonces arranquemos contigo, ERA. ¿Cómo llegaste al graffiti? Y desde el 2001, cuando estaba saliendo del colegio, empecé a explorar el hip hop. Yendo como a eventos, escribiendo canciones, cantando, bailando y luego encontré el graffiti. Y me gustó mucho esa onda underground, como esa parte más caleta, más como mostrarse a cada rato cantando o bailando. Me gustó mucho el graffiti en ese momento. Explorar las calles, salir con mis amigos, la oscuridad de la noche. Eso me gustó más. Chévere. O sea que ya tienes 21 años, 22 años en ese mundo. Y desde el 2001 lo empecé a explorar y después ya me quedé solo con el graffiti. O sea, empecé a explorar el hip hop como tal. Y luego ya me quedé solo con el graffiti, tipo 2002, 2003, más o menos. Solo graffiti. Hay un tema ahí que muchas veces, que es muy común en todo esto y es que se cree que el graffiti y la calle tienen un componente masculino muy fuerte. ¿Cierto? ¿Cómo es el graffiti desde la perspectiva de la mujer, de estar en las noches, rayar eso? ¿Cómo es? Para que le contamos a todos los que nos ven. Y tuve la fortuna de contar con muy buenos amigos, Slim como mi hermano mayor y luego con Franco y hoy por hoy igual sigo saliendo con chicos a las noches. Cuestión, estar bien acompañada. Me ha parecido bueno como no tener miedo. No he tenido miedo. Pues igual vivo en un barrio donde la inseguridad es como un pan de cada día. Entonces trato de estar como siempre alerta. Y el graffiti también me ha enseñado mucho eso. Como de no estar por ahí en las nubes y no estar despierto, estar como mirando para todos lados. Cuidarse raramente de la policía, pero cuidarse siempre. Entonces despierta como un instinto. El graffiti despierta un instinto bien importante, sobre todo en mostrar a las chicas. Me ha gustado. ¿Y hay muchas mujeres que estén en el mundo del graffiti hoy? Bastantes. Quizá no tanto en el graffiti underground, más como en el muralismo, de eso hablaremos. Pero no me atrevería a decir que ya vemos tantas bombardeando y tal. Pero sí involucradas con el tema del arte urbano. Chévere. José, ¿y cómo es su historia? ¿Cómo llega usted al tema del graffiti? Pues Fernando, nosotros arrancamos con la producción de una revista de instrucción gratuita en el 2005, Cartel Urbano. Y la intención de la revista inicialmente fue reflejar diferentes expresiones artísticas y un poco de lo que nosotros llamamos la movida cultural bogotana. Pues ese es mi primer acercamiento al graffiti primero, después a la cultura hip hop. Pero más allá de un asunto solo de construcción de memoria y de registro, muy pronto nos dimos cuenta que estas expresiones populares se convertían y se convierten y son para muchos de los jóvenes que habitan la ciudad en una alternativa de vida y una alternativa de vida que además construye tejido social y que fundamentalmente puede generarle, digamos, a quienes participan de ella un sentido de comunidad. Entonces, esa, digamos, componente social que tienen este tipo de expresiones, además no violentas y que se convierten en una forma de manifestar inconformismo y en una forma de decir aquí estamos, fue lo que, digamos, que me enamoró y hoy en día me tiene, después de 17 años todavía, trabajando para la promoción de esta cultura y también pensar en que esta cultura puede ser una alternativa a muchos de los problemas que tenemos como sociedad. Ok. Y en ese camino que ha recorrido al lado del graffiti, ¿en estos 20 años ha habido un cambio? Siempre, digamos que ese acercamiento y esa construcción, digamos, es como una relación, siempre está cambiando y fundamentalmente porque es dinámica, digamos que la evolución de la cultura se ve, digamos, es muy diferente lo que pasa hoy en día en Bogotá frente a lo que pasaba en el 2005. No necesariamente puede ser mejor o peor, simplemente es diferente y cada vez uno que profundiza más y se da cuenta que alrededor del mundo, en cualquier esquina, en cualquier barrio, hay más gente haciendo, manifestándose de manera pacífica, que creo que yo insisto en eso y eso me parece fundamental, que son formas de manifestar inconformismo, son formas de decir estamos acá, no violentas. Y eso es lo que, digamos, que se resalta del arte y de la cultura y puntualmente la cultura hip hop, cuyo uno de los elementos es el graffiti. Ok. Tú estabas hablando ahorita que hablabas de tu barrio y del tema de inseguridad y todo lo que... En el tema de graffiti y del comportamiento de lo que tú has visto en estos 20 años, ¿ha habido una transformación alrededor de eso en tu barrio? ¿O simplemente tú, digamos, que eras como la exponente y el resto del barrio siguió tranquilo? ¿O hay cada vez más personas que se involucraron en eso a partir de tu experiencia? Y he visto un montón de personas que se han ido involucrando en el graffiti y en el hip hop, a partir de no solo mi experiencia, sino de todos mis compañeros o colegas, chicos y chicas. Sí, de hecho, hace, en el 96, teníamos activo un proyecto que se llamaba Casa Cha, donde era una casa cultural en Soacha donde dábamos talleres y iban 20, 30 personas. Y luego a partir de eso solo... Pues a mí me gustó mucho el tema de compartir el conocimiento. Entonces, es bueno como estar, no sé, enseñándole a la gente lo que iba aprendiendo y veo que es como que se impregna de una. Y cada vez veo más personas que están ahí como en línea con el graffiti o con el hip hop. Chévere. Los atrapó. Quería, antes de que aterricemos en Bogotá, hay una cosa que me parece importante para que todos en sus casas tengan una claridad de lo que estamos hablando, y es cuál es el origen del graffiti, ¿cierto? ¿Qué podemos contarle a la gente de la historia del graffiti, José? Cuando también sí hay algo que quiera aportarle como a eso, bienvenido. Y viendo el graffiti como una manifestación gráfica, artística, no solo lo podemos contar desde el origen del hip hop, sino también hay como una historia que va mucho, mucho más atrás, como desde el arte rupestre, ¿no? Todas las improntas que había en esa época, la historia del arte y demás. Luego ya con el hip hop se fue dando un poco un estilo, un estilo dentro de una cultura, que eso fue lo que hizo Boom, que hoy por hoy está como en auge. Más o menos desde ahí, desde mucho, 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 mucho más antes de la cultura hip hop, luego ya la manifestación revolucionaria como de mayo del 68, luego el hip hop, y bueno, no sé, ahí, José, ¿qué quiere agregar? Hay cosas muy interesantes, porque al final, inclusive antes de la escritura, la primera forma de manifestación del ser humano para contar una historia se dio desde la gráfica y con elementos completamente rudimentarios, y lo vemos hoy, digamos, en el Chiribiquete, se ve un mural que es la Capilla Sixtina, digamos, del arte rupestre, que tiene alrededor de 10 mil años de pintada. Luego vinieron los egipcios, donde también esa forma de escritura, por llamarlo de alguna forma gráfica, pues se dio en las pirámides, estamos hablando de 3 mil años antes de Cristo. De ahí pasamos a Pompeya, que en Pompeya se preservó, que es una ciudad romana que después de la erupción del Danubio quedó cubierta por cenizas, y gracias a que se cubrió de cenizas, hace muy poco se descubrió que toda la ciudad estaba sus paredes pintadas, y era una suerte de chismógrafo lo que descubrieron ahí. Contaban las historias de este vecino, se metió con esta, y este hizo esto, e inclusive había figuras muy eróticas en las paredes. Entonces, digamos que esto no es un invento de los últimos 30 o 40 años, sino que es una forma de expresión muy cercana a la naturaleza humana. Y de ahí, pues si damos un salto, a la segunda mitad del siglo XX, pues están las manifestaciones del 68, las panteras negras en Estados Unidos también intervenían en los espacios públicos, y el graffiti, digamos, asociado a la cultura hip-hop, nace en una historia de amor, que es Cornbread, que es tal vez el primer escritor de graffiti contemporáneo, moderno, pues pinta en Filadelfia su nombre, solo para llamar la atención de la chica que le gustaba, y eso comienza a explorarse, después viene Taki, un mensajero de Nueva York, que se la pasaba en los cinco distritos de Nueva York pintando a los metros, y eso pues explota con el nacimiento de la cultura hip-hop, que involucra el baile, que involucra la producción musical, la poesía que se da, y la improvisación sobre esa producción musical, y por supuesto el componente gráfico, el graffiti. Entonces, es como una expresión del ser humano, pero lo interesante es que en la segunda o en el último cuarto del siglo XX, se da por parte de esas comunidades neoyorquinas, oprimidas, que no hacían parte de la élite, pero que encontraron en el baile, en la música, y en la expresión gráfica, una forma de manifestarse, y una forma de decir, estamos acá, en el sur del Bronx, comenzaron a aparecer las primeras pintadas, y eso pues a partir de los documentales explotó en el mundo, entonces las culturas oprimidas de los barrios marginales de todo el planeta, desde los años 80, han comenzado a entender esto como parte de su forma de expresión. Claro. ¿Cómo ves esa relación entre, digamos, la periferia, marginalidad y el graffiti? ¿Esa relación sí sale de ahí? ¿Sí hay mensajes? ¿Sí es una expresión? ¿Sí es un camino que encuentra la gente para decir lo que está pensando? Sí, total. ¿Sí? Sí, porque, como lo ha dicho José, es como una expresión de inconformidad, casi siempre, hoy por hoy igual lo seguimos viendo, como que el pueblo es el que quiere alzar la voz, o sea, somos nosotros los que queremos decir, hey, acá estamos, nos oprimen, entonces queremos salir y decir, hey, gritamos de alguna forma, y esa es una de las formas. Y sí, en los barrios se ve muchísimo esto, no es fortuito que haya sido en las zonas más marginales de New York, donde nació esta cultura urbana que hoy por hoy tiene como tanto, abarcó casi toda la industria, pues hablando ya después de lo musical y demás. Ok, quería precisar con ustedes otra cosa, creo que todos los que nos movemos aquí en Bogotá, hemos visto diversas expresiones pintadas en la pared, mensajes políticos, mensajes de amor, dibujos muy realistas, otros que son abstractos, letras gordas, letras flacas, rayones, expresiones, incluso mensajes alusivos a los equipos de fútbol, en fin, hay un montón de expresiones. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuáles son los tipos de grafiti y cómo los podemos identificar? Pues para que vayamos aprendiendo todos un poco sobre ese tema. No sé cuál de los dos quiere arrancar. Digamos que esa especialidad, por supuesto, la tiene Hera, que es quien ha estado, digamos, en contacto directo en las calles, pero yo quisiera hacer como una apreciación ahí respecto a eso, y es que quien ostenta el poder, digamos, o quien tiene el dinero, quienes son parte de esta sociedad, digamos, dirigente, generalmente ve rayones, ve la ciudad pintada y le molesta y le incomoda. Y precisamente ese es uno de los objetivos del grafiti, decir, aquí estamos. La ciudad tiene una gran cantidad de problemas y no puede verse como una tacita de plata brilladita o unas paredes completamente blancas, impolutas, cuando hay una gran cantidad, digamos, de problemas sociales, de desigualdad. Y el grafiti, aunque no diga explícitamente esto está de esta forma, pues ahí está esa manifestación de inconformismo que incomoda, está cumpliendo una función social de decir, aquí estamos. Y eso que usted, Fernando, llama rayones es precisamente la base de la cultura. Entonces, es como si hiciéramos como una analogía a lo que pasa en el fútbol, la gente dice, no, pues es que yo quiero ver la Champions League a los mejores jugadores jugando, pero el partido de micro de mi barrio no lo quiero ver. Entonces, el tac, el rayón, es como decir el partido de micro. Y en la medida en que este jugador de micro va comenzando a ser, digamos, mejor jugador, pues va mejorando su técnica, va pintando mejor cada vez, va llegando a otros espacios, va llegando a festivales internacionales, pero comenzó en la calle jugando micro. El grafitero, la grafitera comenzó en la calle haciendo tax. Inclusive, después de ir por el mundo rotando, vuelve a su ciudad y hace tax. Entonces, hace parte de una cultura. Y ese me parece importantísimo contarlo, que no es que, ah, es que los que, porque escucho mucho, no, es que, a mí me gusta es los que hacen obras de arte, no me gustan los que hacen rayones, pero son los mismos, son diferentes formas de una misma cultura. Casi que no hay obra si no hay rayón, ¿cierto? Exacto. Es la cuota inicial de una obra. Y, digamos, cambiemos el término rayón por el TAC. El TAC, ok. Que es el escribir el nombre. Ok. Entonces, el TAC es el nombre. Continuando con la analogía del partido de micro y de la Champions League, me parece importante anunciar que hay unas reglas en este juego. Ok. O sea, es un juego, para mí es un juego y yo lo disfruto y por hoy lo sigo disfrutando, como cuando empecé. Y hay unas reglas que parten desde el TAC, o sea, como que vamos a hablar del TAC, luego vamos a hablar del TROWAP, que son las letras redonditas, bueno, el TAC son las firmas, firmas básicas, como TAC y como Cornbread, son las firmas. ¿Cuánto se demora un TAC? Dos segundos. Dos, tres segundos. Uno, dos, tres. Ya el TROWAP son las letras gorditas, ¿no? El Bobber Letters también puede ser. ¿Como el que tienes en el...? No, esta es una Quick Piece. Ok. Es una Quick Piece. Eso puede ser unos... Eso es el TAC brasilero, por ejemplo, es el Pichasau. Ok. Lo que tiene José en la camiseta. Perfecto. Y eso también tiene unas reglas. Es como el que más alto llegue, es el más king. Acá entonces van los TACs, van los TROWAPs, que son las letras redonditas, y el que más tenga en la ciudad, pues es un Old City, y... Un TROWAP, ¿cuánto se demora? Dos minutos. Dos minutos. Entonces pasamos de una firma de tres, cinco segundos a una pieza de dos minutos. Y aquí el tiempo es importante porque es también el tiempo que estás en riesgo de que algo pueda pasar. Algo pueda, ok. Claro. Entonces después sigue algo así, que sí, efectivamente, es la Quick Piece. Ya tiene un poco más de tiempo de elaboración y tiene un nivel más alto que el TROWAP. Solo con estos tres, la regla sería así, el TAC no puede tapar el TROWAP, la letra redonda, ni puede tapar la Quick Piece. O sea, el que llegue a ser un TAC encima de un TROWAP o de una Quick Piece es un TOY, que ese es otro término. El TOY es el que no tiene idea de este juego. Está desconociendo la cultura. Y aquí, inclusive, alguien que acaba de entrar no le puede tapar a alguien que lleva años pintando. Entonces también tienes que conocer esos códigos de calle. Claro. Incluso hace poco unas chicas taparon una obra de Rhodes. Eso me parece a mí tenaz, que no sepan, ni siquiera no conozcan los códigos de la calle cómo van a tapar. Bueno. En fin, después del TROWAP viene la Quick Piece, viene la producción, que ya es algo más elaborado, el mural, con fondo, con personajes, con un tema. Y obviamente yo no puedo ir a hacer un TAC o un TROWAP encima de una producción. O un bloque gigante, un blockbuster, tampoco puedo. O sea, lo que tiene mayor tiempo de elaboración no puede ser tapado por lo que tiene menos tiempo de elaboración. Eso dentro del graffiti del que nosotros hablamos, del writing hip hop. Ya el otro tipo de graffiti, de las barras y tal, como que los códigos, no sé, no existen porque si no harían otro tipo de graffiti. Sí. Y ya. Pero bien, eso es importante, que digamos que en el espacio público habitan diferentes formas de intervención del espacio. Está el graffiti consigna, que es el que veíamos mucho durante los años 70 y 80 en Bogotá, relacionado con grupos muchas veces universitarios, que estaban en contra de grupos como el MAS, que era el muerte a secuestradores y digamos que... Sí, era lo que uno veía en las paredes de la Universidad Nacional. Incluso ahorita todavía en la pedagógica de camino para acá pase por la pedagógica y hay un montón de... Hay graffiti consigna que no tiene relación digamos con cultura hip hop. Hay graffiti de las barras que también juega un papel más de territorio, de marcar los territorios, ¿no? Como que este barrio es mío o este barrio es mío y no respeta códigos. Está el graffiti relacionado con el hip hop que es el writing, que es digamos fundante, se basa básicamente en letras. Y también pues ya digamos que a principios de este siglo llega digamos toda esa cultura writing a adaptarse en las universidades y los artistas y diseñadores gráficos pues ya comienzan a usar plantillas de stencil y digamos que ese graffiti consigna se vuelve algo digamos mucho más rico visualmente, no tiene relación con el hip hop y comienza a interlocutar y a dialogar también con la cultura del graffiti hopper o del graffiti writing y que ese es lo que hoy se conoce como arte urbano y ya digamos con la llegada de los apoyos institucionales o del sector privado pues ya entra como el muralismo que son las grandes intervenciones que se hacen digamos de manera regulada con permiso y toda la base del writing es que eso me parece también importante es no regulado digamos que no pides permiso para hacer writing si pides permiso ya no es graffiti sino ya sería una intervención en el espacio público que puede ser catalogada como arte urbano como moralismo pero no digamos que esa característica de hacerlo sin permiso es parte fundamental del juego que explicaba era de cómo entra uno a ese juego de la calle y de relación con los actores de la calle sean la policía o puede ser los ladrones o digamos que todo lo que pasa en la calle en una noche entra ahí dentro de la dinámica del juego era cómo es esa relación con las autoridades porque tenemos el permiso es una cosa fundamental que es como una frontera pero también hemos oído un montón de problemas y enfrentamientos entre la policía con los grafiteros siempre hay una cosa ahí de de control de pensar que el graffiti es vandalismo de pensar que es malo para la ciudad cómo es esa relación con ya en el día a día con las autoridades malísima la relación con las autoridades no está pues como que siempre hemos tenido inconvenientes porque la formación a los policías o a las autoridades es muy es muy como que les falta algo de humanismo o sea ellos llegan no todos pero la gran mayoría llegan a tratar mal a las personas que están pintando a golpear a quitar materiales bueno como que abusan si hay abuso de autoridad y de hecho hoy por hoy se está trabajando la modificación del decreto del decreto del graffiti urbano pues del graffiti perdón las prácticas urbanas y se está organizando una asamblea ya estamos organizados como una asamblea de graffiti para poder acomodar otro tipo de discurso y aquí se está llegando otro diálogo con las autoridades como para que ellos entiendan se sensibilicen un poco más con respecto a lo que es el graffiti y no nos den tan duro José ¿usted cómo ve esa relación? pues aquí hay algo fundamental y es que al ser una práctica no regulada pues naturalmente las autoridades tienen que pues vigilar digamos cuando hay una persona pintando un espacio público eso es natural y eso es normal eso no puede dejar o no es normal que pase sin eso tampoco el graffiti perdería casi que también esencia pero fundamental que no se prive de la libertad que no haya violencia digamos esas dos cosas que hoy están en la reglamentación deben permanecer digamos que nadie por pintar una pared debe ser ni privado de la libertad ni debe ser violentado ok naturalmente pues se tiene que 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 ceñir a las reglas de juego y si le ponen un comparendo pues esos son los riesgos que que asume pero pues tenemos el caso de Diego Felipe Becerra que marcó un antes y un después en esa relación entre grafiteros y autoridades pues que es un pelado que resulta siendo asesinado por la policía nacional entonces eso digamos que lamentablemente tuvimos que llegar a ese punto para que la ciudad se pusiera a poner las reglas de juego claras y que todo el mundo sepa que juego estamos jugando hoy en día esas reglas vienen evolucionando pero fundamentalmente yo abogaría por eso porque nadie sea ni privado de la libertad ni violentado bien esto que estamos conversando nos sirve para aterrizar en Bogotá cierto y aquí hay una pregunta inicial y es cómo llega el grafite a Bogotá ya sabemos cómo estaba en el mundo cierto un poco de su historia ya hemos avanzado en algunas cosas como la idea de la escritura contestataria en algún momento pero cómo es eso porque de acuerdo a la investigación que hicimos para esta conversación uno de los primeros grafiteros fundamentalmente trabajaba era como chapinero y era más humor política política humor cómo llega cierto qué le podemos contar a la gente sobre eso sí pues inicialmente ese tipo de graffiti como para irlos separando ese tipo de graffiti se dio como en los 80's también el graffiti contestatario la universidad y en fin se puede ahorita ahondar un poco más José el conocimiento que tengo al respecto es con los grupos de rap hubo varios grupos de rap de las cruces y los primeros grupos de rap acá como la etnia gotas de rap ellos tenían sus grafiteros o hacían graffiti ¿sí? CTO es un grupo de graffiti que también se creó hace mucho tiempo perdón un grupo de rap que tenía su grafitero sus grafitis eran tenían una influencia de Estados Unidos porque ya habían viajado allá y habían visto pues graffiti y luego vinieron a cacer más o menos como en el 94 92, 93, 94 varios grafiteros hacían sus tags graffiti, hip hop ¿no? hacían sus tags hubo una escuela de Ver Santa Cruz donde muchos estuvieron allá involucrados dando talleres parches como donde estaba Big Ospend, Dex Ex Listo Cazar bueno gente ya de esa época que hoy por hoy siguen pintando y son re duros bueno listo y cazar tampoco pero más o menos empezó con el rap con el rap y con el hip hop se dio en los 80s, 90s es básicamente es básicamente el cine el que lo trae digamos que es hay una serie de documentales y de películas inclusive de ficción hechas en en el Nueva York de los de principios de los 80 que se difunden por el mundo y traen primero el breaking que es uno de los elementos del hip hop obviamente acompañado de la música el baile pues no puede ir acompañado no puede ir sin música entonces en el en los pasillos en el lobby del teatro embajador en la 24 se comienza a bailar y todas estas películas de cine pues venían obviamente con pues estéticamente con la gráfica del graffiti neoyorquino y eso es lo que comienzan a emular los grupos de hip hop que que también nacen contemporáneos a esa época de finales de los 80 comienzos de los 90 dicen pues vamos a hacer rap pero como no vamos a tener un grafitero y los mismos raperos comienzan a hacer sus letras en la calle y ahí digamos que comienza a sumirse el graffiti del hip hop y previamente a eso estaba el graffiti consigna del que ya hablamos digamos muy relacionado con los movimientos sociales de los años 70 y comienzos de los 80 ok hay un yo Bogotá llevaba unos años en los que se ha venido discutiendo de si es la capital del graffiti y entonces aparecemos en guías turísticas y la gente viene a hacer el tour del graffiti de la 26 bueno hay un montón de actividades alrededor del graffiti pero comparando Bogotá con la movida en América Latina como estamos incluso con Medellín que es tal vez es la otra ciudad en Colombia donde más se habla de graffiti no sé cómo lo ven ustedes yo graffiti yo veo a Bogotá muy bien posicionado con el graffiti o sea por todo lado el graffiti está llenísimo saturado de graffiti underground graffiti más elaborado murales está estamos bien Bogotá está en el pico del graffiti si comparado con Latinoamérica hay tal vez Sao Paulo está por encima Ciudad de México debemos estar alrededor del tercer cuarto lugar digamos en evolución porque al final esto no es solo lo que uno ve en la calle sino pues tiene toda una cultura y una industria detrás entonces yo creo que ahí nos falta también entender esto como una oportunidad también para que miles de jóvenes comiencen a encontrar ahí un oficio generación de empleo y también una forma de expresión entonces vamos bien eso está digamos que vamos por buen camino vamos bien precisamente la regulación después del asesinato de Trípido es lo que ha permitido que de alguna forma las autoridades tanto policiales como institucionales le abran la puerta pero esto es como una montaña rusa dependiendo de quien esté en la alcaldía o en las secretarías de cultura pues se apoya más o se apoya menos o se trata digamos con más severidad o con menos severidad entonces digamos que sí siento que aunque se ha hecho un buen trabajo todavía falta tener un compromiso mucho más fuerte una política pública que inclusive podría ser nacional orientada a entender esta práctica cultural como una oportunidad para cientos de jóvenes y no solo desde el graffiti sino el hip hop que como lo decía al principio de esta conversación pues es una es un refugio es un espacio en el que los jóvenes pueden encontrar alternativas digamos a entornos difíciles algunos veces violentos pues es el arte y la cultura la que crea este tejido social y en el graffiti es súper evidente que se encuentra comunidad y que hay tejido social antes de hacer una pausa quiero hacerte una pregunta y luego la retomamos con José ¿cómo es el reconocimiento de los artistas bogotanos y colombianos en el mundo? tú ya también saliste a pintar en otras ciudades ¿cómo es eso? ¿les va bien? ¿no les va? ¿los buscan? ¿no los buscan? ¿cómo funciona eso? sí a varios compañeros compañeras a mí también me ha pasado nos han invitado a otros países a pintar a contar experiencias a compartir con otros y otras grafiteros y o personajes de la cultura como intercambios culturales y siempre como colombianos ya seamos o no grafiteros nos tratan muy bien a mí me han tratado muy bien en los otros países que he visitado por colombiana por artista por Lady Rayo así está re bien el trato afuera de nuestro país José ¿cómo es el reconocimiento de nuestros grafiteros fuera? yo creo que hay desde afuera tanto el sector como los turistas usted hablaba hace poco de que mucha gente viene a Bogotá exclusivamente a ver grafiteros hay un reconocimiento latinoamericano por lo que como movimiento cultural se ha logrado dentro del grafitero hay presencia de artistas colombianos y colombianas en prácticamente todos los festivales de grafitero del mundo que se hacen desde Asia norteamérica argentina digamos que por todo el mundo hay festivales de grafiti esto ya es entendido como una cultura global y existe ese reconocimiento y algo muy bonito y es que quien pinta en una ciudad solo llega a esa ciudad y se conecta con quienes están pintando así no los conozca y ya tiene un un recibimiento entonces hay una suerte de hermandad de familia global en la que los artistas colombianos y colombianas son bienvenidos chévere bien vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí para seguir conversando sobre el grafiti bien volvemos a Planeta Bogotá estamos hablando sobre grafiti aquí en Bogotá y hay un tema que creo que nos ayuda a entender más todavía lo que pasa en Bogotá y es que detrás de esa obra de esa pintada que hay en la calle pues hay un montón de cosas que normalmente uno no conoce entonces ¿qué es lo que hay detrás? ¿cuáles son las dinámicas económicas sociales que hay detrás de una obra de un grafiti? ¿qué nos dices Sara? y hay demasiado es un mundo gigante por conocer por explorar ya en términos económicos obviamente para pintar un grafiti se necesita un buen presupuesto porque un aerosol llega a costar está en promedio de 15 a 25 mil pesos entonces para yo salir a hacer una pieza necesito como mínimo 100 mil pesos está bueno decirlo porque a veces se desconoce y creen que uno está jugando en la calle y no uno invierte ahorra invierte y va y pinta no solo pinto yo pinto con un grupo de amigos pinto con un grupo de amigas nos organizamos construimos una idea vamos pintamos pedimos un permiso eso en cuanto a la producción como tal de un grafiti de la mano vienen muchas más cosas como emprendimientos ya por ejemplo no sé lo que imprimimos en la ropa entonces hay marcas de ropa hay muchas marcas de ropa que han salido desde el grafiti desde la cultura hip hop hay tiendas hay aerosoles hay colegas grafiteros que crearon marcas de aerosoles eso para mí es muy como me genera mucho orgullo poder poder ser testigo de ese emprendimiento tan poderoso como lo es crear una marca de aerosol hay tres marcas de aerosoles creadas por amigos grafiteros Auster Amen ¿cuál es la otra? Bulldog bueno hay varias marcas el hecho es que son amigos grafiteros que dijeron vamos a hacer vamos a marcar la diferencia vamos a generar empleo vamos a hacer industria y tienen sus tiendas hay graffiti shops acá en Bogotá súper chéveres ¿qué otra cosa hay detrás de todo esto José? aparte de pues yo yo abordaría el tema digamos en una dimensión de oficio por llamarlo de alguna forma que involucra toda una industria es decir el graffiti se ha convertido hay un diagnóstico del año 2012 2013 que habla de 12 mil grafiteros en Bogotá ese diagnóstico no ha sido actualizado pero prácticamente hoy en día podríamos estar hablando alrededor de 15 mil o no sé 18 mil personas pintando en Bogotá y para muchos de ellos la pintada se ha convertido en una forma de generación de ingreso en un oficio entonces lo abordaría digamos desde esa parte porque hay tanto entidades del sector público como empresas del sector privado como restaurantes tiendas de ropa que requieren de los servicios de alguien que sepa pintar y la otra dimensión es la dimensión cultural que no está desligada pero que de alguna manera el propósito por el que se pinta ya sea una pieza o ya sea un gran mural pues tiene que ver con la expresión cultural que no está necesariamente ligada al oficio ni a un intercambio económico entonces ambas generan pues unas repercusiones en lo económico en el espacio público en la estética hay la teoría de las ventanas rotas que usted conoce bien hablaba en los años 80 que un espacio pintado era proclive a la delincuencia hoy en día esa teoría se invirtió y ahora un espacio que no está pintado probablemente es un espacio mucho más deteriorado que uno que tiene una de estas expresiones entonces también eso genera unos impactos ya sea desde lo cultural como desde desde la parte pues de sector económico que genera empleo que genera empleo no solo a la gente involucrada con el graffiti sino también a la gente que trabaja con temas de alturas con gente que trabaja en la producción de contenidos digitales porque ahora casi que cada una de esas piezas pues viene acompañada de un videógrafo de producción en redes entonces esto es un motorcito que desde desde lo underground desde la desde abajo comenzó a impactar el resto de la sociedad positivamente y hoy en día hay marcas a nivel mundial de lujo que usan grafiteros ya sea para hacer su publicidad o inclusive para intervenir prendas de ropa bolsos entonces yo no quiero calificar que eso está bien o está mal digamos que no no entro a admitir un juicio ahí pero si creo que es una opción de generación de ingreso y de vida importante para cientos de jóvenes a nivel mundial y por supuesto en Bogotá que haciéndolo como expresión cultural encontraron una forma de vida que los saca digamos de un destino casi que obligado a hacer trabajos no calificados muchas veces o trabajos ilegales claro hay una cosa que me llamó mucho la atención de pues de lo que tú haces o sea una cosa es pintar pero otra cosa es utilizar esa pintura como un como una forma de terapia cierto de poder acompañar procesos como es eso si eso pues porque es raro si es diferente entonces chévere como que nos cuentes un poco eso como funciona porque porque con toda seguridad uno va descubriendo en este camino cosas que le pueden ayudar a entender y a mejorar su calidad de vida sin saber que eso existía como funciona todo ese proceso de terapia pues viendo el graffiti como una forma de expresión como un arte el arte nos ofrece diferentes dinámicas que es eso permitirnos expresar eso desde ese punto ya es algo muy sano para cada uno de nosotros porque como que es muy es muy cotidiano que que las personas como que se se coiban de hablar como que se guarden todo y eso genera enfermedades ansiedades depresión y necesitamos algo en que refugiarnos necesitamos poder sacar por eso es tan importante cualquier tipo de expresión de la que hemos hablado es muy válida porque si no lo decimos si no nos manifestamos nos estamos guardando todo y después vamos a explotar de otra forma yo decidí estudiar arte terapia en una escuela de psicología transpersonal hace ocho años pues porque como ya lo dije anterior anteriormente me llama mucho la atención el poder compartir mi conocimiento pero ya dije como bueno grafiti es muy básico vamos un poco más allá y ahí fue cuando empecé a aprender más acerca del beneficio de nuestras acciones que es como bueno si yo salgo y me expreso estoy evitando enfermarme pues hay una palabra que utilizan muchos compañeros compañeras y es la ansiedad es como uff estaba muy ansioso y tenía que ir a pintar ok perfecto y eso es algo como en lo que yo quiero ahondar en el tema del diagnóstico o de ahorita la modificación del decreto y es que no nos vean solo como las personas que salimos a hacer rayones sino que tenemos una necesidad de expresarnos de estimular nuestro poder creador porque está ahí adentro como diciendo hey el alma necesita manifestarse y hay personas que tienen mucho talento y si te obligan a estudiar algo que no quieres y te obligan como a a algo para lo que no estás preparado y de repente tienes un talento oculto no sé el arte como tal nos ofrece un refugio si yo estoy triste me voy y pinto y estoy feliz voy bailo voy canto eso es lo que nos ofrece entonces el arte terapia nos permite también eso como una herramienta para simbolizar todas esas emociones y generar un bienestar emocional que nota José en el camino que usted ha escogido y la lectura que tiene Bogotá que es una persona que la conoce muy bien esto como se ve en términos de ciudad donde donde se mueve uno ve que pintan en muchos lugares pero pero donde están como estas industrias de las que estábamos hablando la ropa los aerosoles donde se encuentran en las 20 localidades Fernando uno asuma paz y digamos que hay un colectivo que pinta por la defensa de los páramos y el oso de anteojos que también es algo que me parece muy interesante que esta forma de expresión se ha utilizado para la defensa y la promoción de ciertas luchas o ciertas causas entonces en las 20 localidades de Bogotá uno puede encontrar formas de expresión naturalmente difieren unas de otras hay obviamente unos centros económicos naturales de la ciudad concentrados en el centro en ese eje centro chapinero norte donde se ve mucho pero también a donde vaya va a encontrar la expresión como tal y la administración ha venido destinando como unos lugares que llaman distritos creativos y que están digamos destinados a lo que ellos llaman la práctica responsable del graffiti que es digamos una acción con muy buenas intenciones y la celebro que exista digamos no digo que no debería existir pero parte también del desconocimiento de la naturaleza de la cultura de expresar de expresarse libremente y de expresar inconformismo entonces esa expresión de inconformismo no va a estar solo en estos distritos culturales cuando hablan de la práctica responsable del graffiti en esa frase ya hay una contradicción porque si es graffiti pues no es responsable y si es responsable pues no es graffiti es moralismo es arte urbano y es otro tipo de estética entonces creo que pues está bien que existan estos centros está bien que existan digamos estos lugares donde hay galerías inclusive porque el graffiti ha pasado también de la calle a algunas galerías y algunos coleccionistas que no les gustan los rayones pero si les gusta tener una pieza en su casa digamos que hace parte también de la dinámica y del juego y si mientras sea una forma de generación de ingreso para él o la artista bienvenido pero digamos que es importante que siempre siga existiendo esa forma irresponsable no responsable de intervención del espacio público eso sin eso el resto se acaba sobre eso está soportado digamos que la dinámica de la cultura inclusive la industria está soportada por esa expresión esa dimensión cultural de la que hablaba no podría existir la una sin la otra claro en la construcción que hay de lo que está pasando ahora con las galerías ustedes como grafiteros y como colectivos esa relación con las galerías como lo ven es el mejor camino es mejor seguir pintando en la calle mezclamos ¿cómo es eso? no es el fin ni es el objetivo estar en una galería porque la galería de por sí es la calle entonces si estamos en el mejor spot que es como una calle con alta convergencia es como ya esa es la mejor galería porque a las galerías solo van ciertas personas no a todo el mundo y nosotros queremos impactar a todo el mundo es como que si hay un museo si hay una galería que abra el espacio para que hagamos una exposición perfecto porque pues es una forma más ordenada quizá para los que tienen no tenemos obra obra cosas en cuadros y tal pero ahí hay personas a las que no les interesan las galerías y o colectivos a los que no les interesan chévere José brevemente porque el tiempo se nos acaba ¿cuál es su mensaje para las personas que como usted le han dedicado como apuesta de vida a la cultura ¿qué decirles hoy? pues el arte y la cultura es básicamente el lenguaje sobre el que podemos tramitar diferencias entonces no importa cuál sea mi posición política estética de clase la forma en que nos podemos comunicar de una manera no violenta está mediada indiscutiblemente por expresiones culturales y esa es la única forma que tenemos para resolver primero nuestros conflictos y poder entrar en diálogo entre iguales entonces creo que para quienes están pensando o quisieran relacionarse y meterse al sector cultural creo que esa es la respuesta digamos a gran parte de los problemas que tenemos es a través del arte y la cultura que podemos encontrar mecanismos no violentos de tramitar nuestras diferencias chévere desafortunadamente el tiempo se nos acabó esperamos volver a vernos para seguir hablando sobre este tema nos vemos el otro miércoles de 8 a 9 de la noche para seguir conversando sobre nuestra ciudad en Planeta Bogotá recuerden que Mesa Capital también tiene un podcast Capital Político donde se analiza semana a semana la vida política de Colombia de Bogotá y el mundo busquen este y otros podcasts y entre otras producciones en Canal Sonoro el área de contenido sonoro de este sistema nos vemos el otro miércoles MESSA 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 Gracias por ver el video.